El Dios que nos invita a nosotros a ser también anunciadores de buenas nuevas Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce Y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir Y les dijo La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados que envíen trabajadores para la cosecha Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Al entrar en una casa, digan primero Paz a esta casa Y si allí hay alguien digno de recibirla Esa paz reposará sobre él De lo contrario, volverá a ustedes Permanezcan en esa misma casa Comiendo y bebiendo de lo que haya Porque el que trabaja merece su salario No vayan de casa en casa En las ciudades donde entren y los reciban Coman lo que les sirvan Salen a sus enfermos Y digan a la gente El reino de Dios está cerca de ustedes Al celebrar hoy día La fiesta del Evangelista San Lucas Redoblamos esta llamada que hace Jesús a la oración Rogamos al Dios Todopoderoso Que envíe trabajadores para esta misión tan hermosa La de ser anunciadores y predicadores del Evangelio No sólo con los labios Ante todo con el testimonio de nuestra vida Que podamos ser nosotros también Una buena noticia Que invita a otros a la fe Que abre caminos de comunión Que acerca a la Iglesia Y que abre también el corazón Para recibir a muchos que se sienten Necesitados de esta misericordia Que especialmente a través de este Evangelista Jesús nos prodiga A todos y a todas Sin excepción Vamos a esta misión Siguiendo el estilo de Jesús Sin mayores medios Para que quede en evidencia Que la obra es suya Y anunciando a todos La paz Y los demás dones y frutos Que el Espíritu de Dios Quiere regalar A todas las personas Que con la intercesión de San Lucas Hoy día Nos juntamos una vez más Confirmados en nuestra vocación De apóstoles y de evangelistas Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Hoy en la fiesta de San Lucas Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo ¡Gracias!